El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Juan 8, 42. Jesús ordena los sentimientos. Recuerdo haber leído un libro en la universidad en el que se exponía lo siguiente. El amor no puede ser un sentimiento porque el amor se ordena y en los sentimientos no se puede mandar. En otras palabras, el amor debe ser sencillamente un acto de la voluntad o una acción del cuerpo sin que medien las emociones ni los sentimientos. Pero el problema con este razonamiento es que la premisa es falsa. Jesús sí manda en los sentimientos. Él exige que nuestros sentimientos sean unos u otros. Él exige, por ejemplo, que gocemos en ciertas circunstancias. Mateo 5, 12. Que temamos a la persona indicada. Lucas 12, 5. Que no nos avergoncemos de él. Lucas 9, 26. Que perdonemos de todo corazón. Mateo 18, 35. Y así sucesivamente. Si es correcto tener un sentimiento, Jesús puede exigirlo. El hecho de que uno puede estar tan corrompido que no puede experimentar los sentimientos que debiera tener, no cambia el deber de tenerlos. Si Jesús lo exige, debemos tenerlos. Mi incapacidad moral de producirlos no elimina mi culpa, revela mi corrupción. Hace que me desespere por tener un corazón nuevo que Dios vino a dar. El amor por Jesús no es menos que un profundo cariño. La exigencia de Jesús de que lo amemos puede comprender algo más que un sentimiento profundo de admiración hacia sus atributos. El disfrute de su comunión y atracción hacia su presencia y el cariño por la relación con él. Pero no comprende menos que eso. Al menos dos cosas que él dijo lo demuestran. Por ejemplo, dijo que nuestro amor por él debe exceder el amor que tenemos por la madre, el padre, la hija y el hijo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10, 37. El amor que nos une a estas relaciones no es una simple fuerza de voluntad. Tiene sentimientos profundos. Jesús dice que el amor que debemos sentir por él no es menos que eso, sino más. La otra prueba de que Jesús exige que nuestro amor sea algo más que buenas acciones se encuentra en Juan 14, 15. Jesús dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. A veces las personas usan estas palabras para decir que amarlo es guardar sus mandamientos. Eso no es lo que él dice, sino que guardar los mandamientos de Jesús viene de nuestro amor hacia él. No separa acciones de amor, pero sí hace una distinción entre ellos. Primero lo amamos. Luego, debido a esto, como estamos rebosantes de felicidad, hacemos lo que él dice. El amor no es sinónimo de guardar los mandamientos, sino la raíz de ellos. Por tanto, el amor que Jesús exige es algo muy profundo y fuerte, como los lazos afectivos más estrechos que tenemos en nuestra familia, pero mayor que eso y más que eso. El amor por Jesús emana de una nueva naturaleza. La exigencia de Jesús de ser amado de esta manera da a entender que debemos tener una nueva naturaleza, un nuevo corazón. ¿De qué otra manera podemos amar a alguien a quien nunca hemos visto más que a nuestros hijos queridos? Amar de esa manera no es natural en los humanos caídos. Jesús lo dejó claro cuando les dijo a aquellos que no lo amaban. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Juan 8, 42. En otras palabras, la razón por la cual no me amas es que no estás en la familia de Dios. No tienes la naturaleza de la familia, el espíritu, el corazón, las preferencias, las tendencias, las inclinaciones de la familia. Dios no es su padre. Jesús vino como el hijo único y divino. Mateo 11, 27. Para que los pecadores caídos como nosotros pudiéramos convertirnos en hijos no divinos de Dios, con corazones y maneras como las de él. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12. Es por eso que Jesús pudo decir, amad pues a vuestros enemigos y seréis hijos del Altísimo. Lucas 6, 35. Mediante el nuevo nacimiento y la fe, Jesús nos da los derechos y las inclinaciones de los hijos de Dios. En el centro de esas inclinaciones se encuentra el amor a Jesús, el hijo de Dios. A quien se le perdona poco, poco ama. Como Dios nos posibilita que amemos más a Jesús que a nuestros parientes y amigos más cercanos, no es totalmente un misterio. El don del nuevo nacimiento y del arrepentimiento, la nueva naturaleza de un hijo de Dios surge al ver la gloria del amor de Jesús por nosotros. Jesús enseñó esto de modo provocador durante una cena. Un estricto fariseo que tenía poco amor por Jesús lo invitó a cenar. Mientras se apoyaban en la mesa baja de estilo medio oriental, entró una prostituta y untó perfume mezclado con sus lágrimas sobre los pies desnudos de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. El fariseo estaba indignado de que Jesús permitiera esto. Entonces, él hizo una pregunta al fariseo. Si un acreedor perdonó a dos deudores, uno que le debía cinco mil dólares y al otro cincuenta, ¿cuál de ellos le amaría más? Contestó él, pienso que al que perdonó la deuda más grande. Jesús estuvo de acuerdo y después dijo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y Jesús concluyó diciendo, amo mucho, mas a quien se le perdona poco, ama poco. Lucas 7, 36 al 48. Esta es una historia acerca de cómo nace el gran amor por Jesús. Nace cuando recibimos ojos para ver la belleza en la forma en que él nos amó primero. La iniciativa no es nuestra, él nos amó primero. Juan 15, 16. Nuestro amor por Jesús se despierta cuando sufrimos por nuestro pecado, a diferencia del fariseo sentencioso, y cuando probamos la dulzura de su amor misericordioso que precede y despierta nuestro amor por él. La exigencia de que lo amemos es un acto de amor. No hay duda de que este amor producirá el fruto de la obediencia a los otros mandamientos de Jesús. Juan 14, 15. Que nos preparará para cumplir el ministerio que nos da para realizar. Juan 21, 15 al 22. Y que producirá el vivo deseo de que Jesús sea honrado y alabado. Juan 14, 28 y Juan 5, 23. Pero debajo de todos estos frutos está la realidad intrínseca de amor sincero por Jesús, firmes sentimientos de admiración por sus atributos, el gozo eterno de su comunión, la atracción imperecedera hacia su presencia, el entrañable afecto por la relación con él, y una intensa gratitud por amarnos a nosotros antes de que nosotros no lo hiciéramos. Estos sentimientos y estos frutos reflejan lo que Jesús quiso decir cuando se refirió a ser digno de él. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Mateo 10, 37. Amar a Jesús con estos sentimientos y estos frutos nos hace dignos de él. Esto no significa que merecemos a Jesús como en la frase el obrero es digno de su salario en Lucas 10, 7. Significa que Jesús merece esta clase de amor. Que seamos dignos significa que él ha producido en nosotros sentimientos y conductas que son apropiadas y aptas para su valía. Se corresponden adecuadamente con su valía. Compare el uso que se le da a la palabra dignos en la frase Haced frutos dignos de arrepentimiento en Lucas 3, 8. Jesús exige que el mundo lo ame porque él es infinitamente digno de ser amado. Y puesto que nuestro amor por él es disfrute de su gloria, su presencia y amor, es por eso que su exigencia de que lo amemos es una forma más de cómo su amor se desborda en nosotros. Es curioso cuando nosotros nos encontramos con esta orden. Amad, amadme, amadme sobre todas las cosas. Amadme más que a cualquier otra cosa. Amadme más que a vuestro padre, que a vuestra madre, que a vuestro hijo, que a vuestra hija. Incluso amadme más que a vuestra propia vida. Es difícil describir el amor como una acción y no un sentimiento. Y creo y concuerdo con John Piper que implica ambas cosas. No podemos decir que el amor no es un sentimiento, es simplemente una acción, como si fuera algo vacío, como si fuera algo frío, como si fuera algo que debemos siempre provocar. Y como bien explica, no es así. Nadie se fuerza para amar a un hijo. Nadie se fuerza día tras día para amar a una madre. Hay sentimientos que nacen, que son cálidos, que son, que están llenos de afecto, de dulzura, de cuidado, de protección y no nos provocamos. Están dentro de nosotros. Si bien es cierto que hay veces que el amor debemos buscarlo, pero hay algo que ha dicho John Piper en esta devocional, en este pequeño capítulo que a mí me impactó cuando lo leí. No lo había pensado, pero realmente ahora lo conseguí entender. Y es el hecho de que John Piper dice que yo no pueda producir un sentimiento, no significa que ese sentimiento Dios no me lo pueda pedir, sino que eso muestra cuán corrupto yo soy. Es decir, el Señor me pide que ame ciertas cosas que a veces decimos como humanos, pero no consigo amar, pero no consigo perdonar. Y eso no demuestra que tengamos libertad o en el sentido de que no tengo responsabilidad sobre eso. Como no puedo amar, pues no soy culpable. Como no puedo perdonar, pues no soy culpable. Y Dios dice lo contrario. Si yo te exijo que ames a tus enemigos, si yo te exijo que perdones para ser perdonado, debes hacerlo. Si no lo consigues, no te victimices pensando, ay, como no lo consigo, Dios no puede cobrar eso de mí. No, eso solo demuestra la corrupción de nuestros corazones. Lo incapaces que somos por nuestra naturaleza caída a veces de amar a ciertas personas. Lo incapaces que somos a veces por nuestra naturaleza caída a veces de perdonar a ciertas personas. No nos hace libres de culpa, sino que nos muestra cuán corruptos somos por el pecado. Pero el amor no es solo un sentimiento y una acción, implica ambas cosas. Es un deber, pero además implica nuestras emociones, nuestros afectos, nuestros deseos. Y eso es lo que Jesús exige de nosotros, que lo amemos y que lo amemos más que a cualquier otra cosa. Y hermanos, no sé ustedes, pero yo no me tengo que forzar para amar a Jesús. No es algo que diga, ay, me cuesta amarlo. Pero como bien hemos visto, al igual que el nuevo nacimiento, al igual que la fe, ese amor que tengo por él no lo tenía antes. Antes no es que me costara amar a Jesús. Antes es que nunca lo habría podido amar. Este amor que tengo hoy por Jesús es fruto de ese nuevo nacimiento, de esa fe, de ese nuevo corazón que Dios me ha concedido. Y ahora obedezco sus mandamientos, no como una obligación simplemente, no como, sino como resultado del amor que tengo por él. Qué bien decía John Piper en este capítulo, que ese amor que tenemos por él, el haber recibido su perdón, el haber contemplado su majestad, su gloria, su bondad, su cariño, su afecto por nosotros, su misericordia y su gracia hace que respondamos en obediencia. No lo tenemos que hacer como una carga pesada. Es un yugo ligero, una carga liviana. Nace de un corazón agradecido, porque somos conscientes de lo mucho que se nos ha perdonado. Como leíamos al final, el que poco le es perdonado, poco ama, pero al que mucho le es perdonado, mucho ama. Entonces nosotros somos conscientes de cuánto hemos sido perdonados, de cuán malvados éramos, de cuán rebeldes éramos. Cuando miramos y vemos la santidad de Dios, que nunca llegaremos a poder definir con palabras humanas, el nivel, la grandeza, la pureza y la majestuosidad, de la santidad de Dios, y lo comparamos con nuestra suciedad y nuestra corrupción, y ver que aún así entrega a su hijo para morir por nuestros pecados, que nos llama, que nos acoge en la familia de la fe, que nos da un nuevo corazón y que nos concede el enorme privilegio de ser llamados sus hijos. Cuando uno es consciente de lo sucio y miserable que era y la lucha que todavía ve en su corazón y ve la santidad de Dios y es consciente de lo mucho que ha sido perdonado, responde con mucho amor, en gratitud a todo lo que ha recibido en Cristo. Y esa es la exigencia que Jesús hace hoy para nosotros. Quizá tú no lo amas sobre todas las cosas y hoy Jesús te exige, ámame, ámame más que a tu padre, que a tu madre, que a tu hijo, que a tu hija, que a tu esposo, que a tu esposa, ámame más que a tu propia vida. Y nosotros también, hermanos, busquemos amar cada día mejor al Señor, con más fervor, con más intensidad, que el Señor nos conceda eso. Vamos a orar y dar gracias a Dios por este pequeño devocional de hoy. Padre, te damos gracias por habernos dado este nuevo corazón que nos permite amarte sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque si hoy te amamos, como bien hemos leído también en tu palabra, es porque tú nos amaste primero. No dimos nosotros el primer paso hacia ti, tú diste el primer paso hacia nosotros, pecadores, corruptos, sucios, miserables, viles, despreciables, y tú derramaste tu amor sobre nuestras vidas. Tú nos concediste tu gracia, tu misericordia y tu perdón. Señor, que todos, todos los que nos rodean puedan ver en nosotros ese amor. Que todos los que nos rodean y nos conocen puedan ver cuánto te amamos. Y que podamos seguir predicando el evangelio cada día a personas que nos rodean y que están en nuestro entorno, para que cada día más y más personas, Señor, te amen. Te amen y puedan sucumbir a esta exigencia preciosa que es poder amarte. Poder amarte. Algo que no es una carga ni un peso, es un privilegio poder amarte. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y nos amaste de una forma incondicional. Gracias por haber entregado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias por habernos rescatado, habernos llevado de las tinieblas a la luz, habernos hecho pasar de ser hijos de la ira a hijos de Dios. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro devocional de hoy. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.